¿Qué es la misión? Atender esta gran muchedumbre del pueblo que viene a oírlo y a que los cure de sus enfermedades, a ser liberados de los espíritus inmundos. Esta fuerza que sale de él viene de que es Dios mismo, de la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es un teatro, no es una improvisación, no es una capacidad, una habilidad que Jesús ha adquirido. Es la expresión de quién es Dios. De cómo hemos repetido en el Salmo de que el Señor ama a su pueblo. Por eso, si al escuchar la primera lectura te has asustado y te has visto en la lista, no os hagáis ilusiones. Los inmorales, idólatras, adúlteros, lujuriosos, invertidos, ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores o estafadores no heredarán el reino de Dios. Así erais algunos antes, pero fuisteis lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Si te has visto en esta lista y ves que no puedes entrar en el reino de Dios, es decir, que no experimentas como Dios reina en tu vida y te das cuenta de que no estás viviendo en santidad, que es para lo que Dios te ha llamado, pues acércate a tocar a Jesús, para que seas curado por esta fuerza, que es su Espíritu Santo, para que seas sanado, para que realmente el pecado sea arrancado de tu corazón. No es lo mismo un inmoral, idólatra, adúltero, lujurioso, invertido, ladrón, codicioso, borracho, difamador o estafador, que quiere serlo, que alguien que le dice al Señor, Señor yo quiero que tú me laves, me santifiques y me justifiques en tu nombre y en tu Espíritu. Ahí está la diferencia. Si quieres hoy tocar a Cristo, lo puedes tocar en la fe. Puedes dejarte tocar por Él. El Señor quiere realmente que andemos en una vida nueva, como veíamos ayer, y no que nos dirijamos por los criterios mundanos en ningún aspecto de nuestra vida. He dado una palabra fuerte también. Ayer teníamos una formación en el colegio sobre disciplina y nos decía, una persona experta en leyes, nos decía, vivimos en una cultura de la denuncia, pero hasta los mismos cristianos. Pero ya pasaba en época de San Pablo, como veis. Cuando Dios no está en el centro de nuestra vida, todo está patas arriba. Y no sabemos amar, y no sabemos perdonar, y no podemos cargar con las injusticias, y no podemos poner la otra mejilla, ni nada de nada de nada. Pidamos al Señor hoy en esta Eucaristía, si Él nos ha traído aquí, es porque realmente quiere hacer en nosotros hombres y mujeres nuevos. Quiere que el bautismo que recibimos un día, la gran mayoría, o todos los que estamos aquí cuando oramos bebés, llegue a su plenitud. Que realmente en nuestra vida se haga la imagen de Cristo. Que realmente en nuestra vida se muestre el amor de Dios. Que realmente en nuestra vida sea sal de la tierra y luz del mundo. Que realmente, igual que lo hizo con nuestros pobres hombres, a los que nombró apóstoles, en ti y en mí, que somos pobres hombres y mujeres, se pueda ver la gloria de Dios, y los demás puedan creer y acercarse a Jesús también para ser sanados. Pidamos al Señor realmente que nos dejemos tocar hoy por su Espíritu Santo, que nos dejemos renovar, que nos dejemos levantar, que realmente podamos en esta Eucaristía ser santificados, ser introducidos en el cielo, y dejar que el cielo entre en nosotros para que nos haga plenamente santos. Que así sea. Gracias.